El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró este jueves su rechazo al chantaje nuclear ruso en torno a la planta atómica de Saporizhia y exigió que Rusia retire de inmediato sus tropas de la central. La seguridad nuclear es una prioridad incondicional para todo el mundo, dijo Zelensky, tras un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.